He puesto sobre mi mesa todas las pantrachotas, las que hizo junto a la vida, la lluvia mi colega de nuestra ruta de ruta, pero también la niña fría y la rata nos ha creado, pisando que la justicia que tenía fue la única violencia. Vivimos con algo mal, solo solo el libro, y un mes que me salvo bien, y unos kilos de inscripción, que la justiéndolo se metó sin amar. He puesto sobre mi mesa todas las lato y nos podrías cruzar, Las que no doy yo la vida, la lluvia y la luna de nuestra luna de toda. Plota permanece a tierra, ni monía, ni verdad. Y no para los cometidos, ya termina la batalla, está el malo sol en la barra. Pero todos en la barra, en un día se esperaba, cuando vimos que las sueñas de los espíritus les dejaban las minas marcas y volar. He puesto sobre mi beso, esta la espalda de la luna, lastimoso por la luna. Y no vino a morir, esta la luna de la luna. He puesto sobre mi beso, esta la espalda de la luna. He puesto sobre mi beso, esta la espalda de la luna. He puesto sobre mi beso, esta la espalda de la luna. He puesto sobre mi beso, esta la espalda de la luna. He puesto sobre mi beso, esta la espalda de la luna. He puesto sobre mi beso, esta la espalda de la luna. He puesto sobre mi beso, esta la espalda de la luna. He puesto sobre mi beso, esta la espalda de la luna. He puesto sobre mi beso, esta la espalda de la luna. He puesto sobre mi beso, esta la espalda de la luna. . Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!